Bueno, estamos con María Alicia Gutiérrez, adjunta de la Cátedra Moreno de PCPC, la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, y queríamos que nos hicieras un balance del rol de la mujer en estos 30 años de democracia. Bueno, es una pregunta muy interesante y amplísima. Entonces, voy a tratar de cómo respondértela, por lo menos en algunos planos. En primer lugar, la lucha de las mujeres por sus derechos se inicia muchísimo antes de que se inicie la democracia. Por supuesto, en la Argentina y en América Latina, en los años 60 y en los inicios de los 70, hay organizaciones, hay grupos de mujeres que están demandando ya por una serie de derechos que, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya estaban conseguidos. Podríamos decir además que las mujeres argentinas tuvieron en el 47 un derecho, en términos de derechos políticos muy, muy importantes, que fue el derecho al voto. Por otro lado, el acceso a la educación en la década del 60 y el acceso al mundo del trabajo estaba brindándole ya a las mujeres algunas posibilidades, aunque esto no estuviera estrictamente regulado o no estuviera regulado en términos de la diferencia específica de género que se pudo pensar como mucho tiempo después. La dictadura va a ser un corte muy importante, como lo fue para todos los derechos y como fue para toda la lucha social. De todos modos, diríamos que en los 70, la lucha social, que podríamos pensarla como para cambiar el mundo en su totalidad, no incluía necesariamente o explícitamente la problemática de género en particular. De todos modos, vuelvo a insistir, había mujeres que estaban demandando y que tenían, bueno, organizaciones con requisitos, como había también organizaciones de la diversidad sexual. Estoy pensando en el Grupo Política Sexual de Perlonger, donde estaban feministas muy importantes como Sarita Torres, estoy pensando en varios otros grupos, estaba en una organización de mujeres que se llamaba Las Afinas, a mí una persona como Ilse Fuscova, que todavía vive y que es muy importante y que fue una, podríamos decir, como de las pioneras en esa época respecto de las cuestiones de género. Dicho esto, es verdad que con la transición a la democracia se inicia un periodo diferente donde se abren otras perspectivas. En principio porque se abre la perspectiva de los derechos humanos. Y al abrir esa perspectiva tan amplia, ahí entran o empiezan a entrar con mayor intensidad los derechos de género, que en esos años cuando se decía género se hablaba de mujeres. Esto ha cambiado en 30 años, pero en esos años se hablaba de mujeres o se hablaba, digamos, de la construcción cultural de la diferencia sexual. Alfonsín da un paso muy importante, que es crear la Secretaría de la Mujer. Que está al frente, Cita Montes de Oca, que ya falleció, que fue alguien muy importante en términos de incluir en la estructura del Estado ciertas problemáticas que no tenían presencia pública, que seguían siendo pensadas como del orden de lo privado. Digo que lo que resuelve Alfonsín al frente del gobierno es muy importante porque la Secretaría tenía un estatuto casi ministerial, aunque no era un Ministerio de la Mujer. ¿Y qué quería decir que tuviera ese estatuto? Quería decir que tenía un presupuesto casi acorde al Ministerio y tenía una presencia, Cita de Montes de Oca estaba siempre en las reuniones de los ministros. Entonces estamos hablando en la Secretaría de un rango muy, muy, muy importante. Y en esa época había reuniones de ministros, después se fueron perdiendo, pero existieron en algún momento. Entonces Cita estaba ahí presente, con lo cual su voz de algún modo era reconocida, su voz como parte de la Secretaría de la Mujer, era reconocida, y las problemáticas que ellas planteaban por lo menos empezaban a resonar en los oídos del resto de los ministros. Y ahí podríamos decir que hay como un esbozo de lo que debería ser la transversalización de la categoría de género en el ámbito de las políticas públicas o de las políticas sociales. ¿Qué hace Cita Montes de Oca? Que es una persona que yo la quiero rescatar muy especialmente porque fue muy importante. Cita lo que hace es convocar a un grupo importante de mujeres, muchas de ellas venían del exilio, que habían tenido en el exilio una formación feminista muy importante. Y también muchas otras mujeres, que aunque no hubieran salido del exilio, tenían una significativa formación feminista. Este proceso va acompañado con la creación de lo que podemos llamar, que tuvo nombres distintos, los estudios de la mujer. Entonces se empieza a ver muchas mujeres que se empiezan a formar en estudios específicos de género. Esta secretaría tenía una serie de áreas o de compartimentos o de lugares donde se trabajaban temáticas específicas, novedosas para el orden de la política. Pienso, por ejemplo, problemas de trabajo en relación a las mujeres. ¿Cuál era el problema? Las mujeres habían relativamente accedido al mercado de trabajo. Bueno, que no se cumplía lo que la OIT viene diciendo hace muchísimos años, que es hay igual trabajo y igual salario. Entonces, desde la secretaría trabajaban, hacían investigaciones, proponían estrategias de la famosa equidad de género, ahí empieza a aparecer, para políticas públicas que tuvieran que ver con la cuestión del trabajo. Bueno, la problemática era la violencia. Yo creo que fue el gran tema que se introdujo en la secretaría de la mujer, poniéndolo justamente en el espacio público. Porque hasta tanto no es que no existiera violencia, sino que la violencia se pensaba como violencia familiar o violencia intrafamiliar, como una cuestión del mundo privado y que eso no competía ni a la necesidad de que existieran políticas públicas, ni a la necesidad de que existieran un conocimiento en el espacio público de que este era un problema. Lo mismo en la educación, los problemas de equidad en la educación y así en todas las áreas que te puedas imaginar. ¿Por qué pasaba a ser, en todo caso, un problema o por lo menos se podía nominar como un problema? Bueno, porque comenzó a trabajarse la cuestión de que la violación de esos derechos para las posteres eran la violación de los derechos humanos. Esto se refuerza, paradoxalmente, muchísimo en los años 90. ¿Y por qué paradoxalmente? Bueno, porque por lo menos en la región tenemos modelos neoliberales y en Argentina así a ultranza que lo que estaba ocurriendo era que se estaban perdiendo cantidades de derechos universales, podríamos decir, históricamente consagrados, por poner uno, el derecho del trabajo. Pero paradoxalmente algunos derechos que tenían que ver con la cuestión de género se fueron concediendo en esos años. ¿Cuál era el contexto para que esto pudiera pasar? En principio este antecedente que yo digo del gobierno de Alfonso, que yo creo que es un antecedente clave, es la primera vez que hay una Secretaría de la República. Y después, hasta el día de hoy, se le ha bajado de rango muchísimo, se le ha maltratado muchísimo, ha perdido el peso que tenía en aquel momento, pero no lo han podido hacer desaparecer. Entonces me parece que eso es un hito muy clave. En los noventas hay varios hitos del contexto internacional que a mí me parece que fueron bastante claves. Y los hitos del contexto internacional fueron la Conferencia de Naciones Unidas en Viena sobre derechos humanos, y ahí hay muchas de estas problemáticas que se tipifican como derechos humanos. La Conferencia del Cairo, que ahora en el 2014 se van a cumplir 20 años, que es sobre población y desarrollo, donde ahí se plantea el derecho a la salud como un derecho humano básico, donde ahí se plantean todas las problemáticas de salud sexual y reproductiva, la problemática de la mortalidad materna, la problemática del acceso a la información, a la anticoncepción, a una serie de cuestiones, incluido el aborto. Como estaba incluido el aborto, esa conferencia fue muy conflictiva y la delegación argentina fue alineada con el Vaticano, firmó la plataforma de acción con reservas, con los famosos corchetes, etcétera, etcétera. Y la otra, digamos, gran conferencia, en efectos del tema que estamos hablando, fue la Conferencia de la Mujer en Beijing en el año 1995. Ahí en la Conferencia de la Mujer, si se mira la plataforma de acción con los distintos apartados, están todos los temas que hoy todavía podemos seguir reclamando por los derechos. Entre tantos otros, la cuestión, por ejemplo, de comunicación de género. El término género ya estaba como incorporada, por designios podríamos decir casi del Banco Mundial, o por políticas del Banco Mundial, la perspectiva de género, que es un modo de pensar las políticas, en la problemática de la equidad, ya iban siendo incorporadas a las políticas sociales. De ahí a que se cumplieran, es otra cosa. Y como, digamos, me parece que en ese contexto internacional se reactivó mucho la militancia de las mujeres en la década del 90 respecto de los derechos de las mujeres, o la militancia feminista, podríamos decir. Pasa algo en América Latina que es que se instalan los encuentros feministas de América Latina y el Caribe, que son los espacios donde las mujeres feministas de América Latina debaten las cuestiones referidas al género. Y, por otro lado, los encuentros nacionales de mujeres que todavía hoy existen, que este año fue en San Juan y que fue un encuentro bastante controvertido por varios ataques a las feministas, etcétera, etcétera. Estos encuentros nacionales de mujeres son muy amplios, no significa que todas las mujeres que participan son feministas y desde el primero, hace 28 años hasta el de hoy, el incremento en el número de mujeres ha sido enorme. Y de empezar en un grupo, que podríamos decir, de mujeres feministas, podríamos decir clase media, instruido, la verdad que hoy los encuentros son una diversidad enorme y una participación enorme de mujeres en los sectores culturales. Eso ha alimentado muchísimo al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, y el reclamo de derechos no es ya una cuestión de un grupito sin un número muy importante. En ese camino, digamos, de búsqueda de derechos en todos estos años, tenemos la ley de cuotas en el campo de la política, que significa que se determina la participación de las mujeres en las listas para las elecciones, porque ya había muchos trabajos hechos por muchas feministas que quedaban clarísimos, que las mujeres activaban y militaban muchísimo los partidos políticos y que eran una cantidad importante, pero a la hora de formar parte de las listas quedaban siempre en lugares imposibles de entrar. La ley de cuotas es lo que dice, cada dos, una, entonces, bueno, eso que permitió que entraran muchas mujeres al Parlamento. La entrada de las mujeres al Parlamento implica mujeres con conciencia de género, no, no necesariamente, pero sí significó un aumento progresivo de mujeres y un aumento progresivo de mujeres más afines a los derechos de las mujeres y un aumento progresivo de estas demandas de las mujeres que se fueron plasmando en una serie de derechos. Entonces, en el 95 se discutió la ley de salud sexual y reproductiva, que después no salió en el Senado. En el 96 las feministas participaron, las mujeres muy activamente en todo lo que fue el debate sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, si bien, por ejemplo, la ley de salud reproductiva no salió a nivel nacional en el 95, sí hubo leyes de salud sexual y reproductiva en varias provincias que fueron de avanzada respecto al orden nacional, después salió la ley en la ciudad, la ley respecto de la violencia, la ley en la sanción de la violencia, que respondía mucho a los parámetros de Belén Dupará, que fue la gran declaración sobre la violencia de género, y en realidad, no solo la participación de las mujeres en el ámbito legislativo, sino como te decía antes, el incremento de las mujeres activando las bases respecto de todas estas problemáticas. Hay también un hito clave, que es la reforma constitucional del 94, que si bien fue un problema en muchos sentidos, la reforma constitucional incluye la mayoría de los tratados internacionales como CEDAW, como Belén Dupará, que refieren a los derechos de las mujeres dentro del cuerpo constitucional, o sea que son derechos. Por supuesto que ya sabemos que después de eso lees la discusión de una ley y después de eso es la implementación de la ley, pero podremos decir que la Argentina, en términos de cuestiones de género, es muy de avanzada en cuestiones legislativas. ¿Está todo dicho? No, porque también en los 80, 90, los 90, el día yo no me acuerdo de esta zona, en los 2000, empieza a cuestionarse mucho la categoría de mujer, la categoría de género, en términos teóricos, y empieza a aparecer con mucha visibilidad política la diversidad sexual, que también está incluida en esta nueva conceptualización del género. O sea, el género no es sólo un problema de mujeres, sino que refiere a una relación a la opresión, al ejercicio del poder, a la existencia de un régimen, podríamos decir, heterosexual, hegemónico, y que ese régimen coloca a los sujetos y los individuos en lugares diferenciales en relación al acceso a sus derechos. ¿Cuáles son las políticas públicas vinculadas a la cuestión de género que te parece que son más significativas? Bueno, a mí me parece que el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es importantísimo. Es un programa complejo porque ha tenido avanzada muy importante y ha tenido retrocesos muy importantes, porque es lo que refiere justamente al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a que el Estado debe conceder información y herramientas como la anticoncepción para que las mujeres puedan decidir su reproducción. Pero también incluye el problema de enfermedades de transmisión sexual, también incluye la información a jóvenes, también incluye problemáticas como el SIDA, también incluye una tensión humanizada del embarazo, el parto, el porperio, etc. Entonces me parece que esa ley es clara. ¿Qué es lo que falta en ese terreno? Que es una deuda brutal de la democracia y yo creo que es la deuda más importante en términos de derechos de género. Es casi inadmisible que en esta sociedad, que por otro lado, como derechos de género, tenés ley de matrimonio igualitario, tenés fertilización asistida, tenés parto humanizado, tenés identidad de género, que no exista el derecho al amor. Me parece que eso responde a decisiones políticas que tienen que ver con sostener el régimen patriarcal y obturar la posibilidad de las mujeres de decidir libremente sobre sus fuerzas. La ley de violencia. Yo creo que la ley de violencia es fundamental y fue fundamental las reformulaciones que la propia ley tuvo, porque la ley en principio se llamó como ley de violencia doméstica, con lo cual volvía a quedar desdibujada la violencia específica hacia las mujeres, hacia las niñas y los niños. Esa ley fue reformulada como una nueva ley donde es violencia de género. Me parece que esa ley es clave porque el incremento de la violencia, el incremento de los feminicidios es un problema clarísimo también de esa matriz patriarcal, heterosexual, hegemónica, que si ve cuestionado su poder reacciona en el campo de lo privado, en este caso en el campo de lo privado de manera loca, de manera inimaginable en relación a otros sujetos. Y como la sociedad le cuesta mucho, pienso, son los jueces, son los medios, responder a que eso es una violencia de género. Siempre suprimen pasionales, ¿no es cierto? Como si eso diera derecho o atenuantes a matar al otro. Al otro que generalmente es una mujer. Entonces ahí la cuestión del poder se nota muy clara. Entonces esa ley que ha instrumentado desde, bueno, hacerla muy pública, con mucho trabajo, digamos, de reproducir y hacer conocer la existencia de una línea de comisarías de la mujer en algún momento que existieron, de lugares de denuncia, de casas, de resguardo. Esa es una ley muy importante. ¿Ha resuelto el problema? Me parece que no. Pero no es solo acá, ¿eh? En España que tiene una ley muy avanzada y que es un flagelo y que han puesto muchísimo dinero en los programas, no logran bajar los indicadores de género. O sea que me parece que eso responde a otra cuestión. De todos modos me parece sumamente importante que exista la ley. Otra ley que me parece importante es la ley de trata, que va también como, no es lo mismo que violencia, pero tiene una, digamos, como relación. Y me parece que la trata es clarísimo, ¿no? Y en la violencia también. Es clarísimo que son cuestiones mucho más políticas, son cuestiones mucho más estructurales, políticas, porque cómo resolvés la trata y tenés que ligarte al negocio, digamos, del tráfico de cuerpos, por decirlo de alguna manera, que generalmente está ligado al narcotráfico, que generalmente está ligado a todo un negocio ilegal que, bueno, como ya lo sabemos en el tema del narcotráfico, es muy difícil de resolver porque son problemáticas políticas muchísimo más estructurales que simplemente, digamos, rescatar a un joven. Igual me parece que la existencia de la ley de trata permitió que personas como Susana Primarco, que su hija desapareció dentro de Marita Verón, evidentemente en una red de trata, no hay ninguna duda, aunque nunca más se supo de ella, bueno, Marita ha hecho un montón de trabajo por lo cual ha rescatado a muchísimas mujeres y hay muchísimas organizaciones feministas o ONG que están trabajando con la problemática tanto de violencia como con la problemática de trata. Hay una red y no la trata, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esas leyes son bastante claras. Después, por supuesto, está todo lo que tiene que ver que han salido como políticas públicas interesantes, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, respecto de, digo las Fuerzas Armadas porque no es un lugar, este, es un lugar que tiene sus particularidades respecto a esta estructura patriarcal, jerárquica y de ejercicio de poder vertical. Y bueno, ahí hay, por empezar, el ingreso de mujeres a ese tipo de actividades, ha habido una ley muy importante respecto a abuso sexual, eso es general, pero me parece muy importante en ese ámbito. Ha habido, bueno, una serie de políticas y de programas interesantes como la defensa de que haya X número de, o ante X número de mujeres con niños, que tiene que haber guardería en el lugar de trabajo, o el acceso de las mujeres con criterios diferenciales a la educación. Por decirte, un dato, no muy de la cuestión universitaria o profesional, pero por ejemplo el CONICET tiene una reglamentación que justamente se logró estando, bueno, con mucha pelea, pero estando Dora Barranco, que es una feminista como directora del CONICET, donde hay una prolongación, o una prórroga, perdón, de un año de la entrega de los informes, para quien tu niño, atendiendo a que la maternidad es una cuestión diferencial respecto de cualquier otro tipo de trabajo o respecto de los varones. Que hace ahí, por más criterio de igualdad que se quiera plantear respecto a la crianza de los hijos y demás, eso no existe efectivamente. Y además, aunque existiera, las mujeres portan en su cuerpo un embarazo y tienen toda una relación en los primeros tiempos con un hijo que obviamente no puede estar en las mismas condiciones que quien no pasó por eso, sea otra mujer o sea un varón. Entonces, yo creo que hay un montón de regulaciones que hacen a una mejor situación desde el campo legal para las mujeres y para las diversidades sexuales también. ¿Quiere decir esto que la sociedad está mejor? ¿Quiere decir esto que todas estas políticas o todas estas leyes se implementan efectivamente con programas? Bueno, algunas sí, otras no. ¿Por qué implican presupuestos? ¿Por qué implican cambios de mentalidades muy importantes? ¿Por qué implican culturales, no? Exactamente, cambios culturales muy importantes. Y porque implican en algún sentido decisiones políticas que trascienden la formulación de una política pública o de un programa. Hablo específicamente de presupuestos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un lugar mucho más importante, mucho más significativo, que ha habido avances sin discusión, posible, pero me faltan mucho. Gracias. 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 Gracias.